Controlar Vale Vale Ahora que era Esperate, necesitaba la tierra Era la primera Por la tercera Y la tercera Y luego El A ver El círculo es aquí Pero Claro Vale Vale Y ahora Aquí Esto no ha sido menos de un minuto Vale Nunca me paré a verlo ¿Sabes? Sí, nunca me paré a verlo Ahora Tú da más ruido cuando pueda Tanque Puede ser Puede ser, puede ser Tú te has pasado Los escenarios O sea La historia alternativa Esa Sí Vale Esa debe ser la salida Sí Vaya Vaya Necesito la llave Oh no Es él Es él No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, fíjate, fíjate como cierra las puertas. Esta parte se me da fatal, ¿vale? Tú fíjate como aquí puede pillarnos. Como aquí es más fácil que te pille. Sal que te vea, sé que estás aquí. Cuanto más tarde te encuentre, peor lo vas a pasar. Hola, hola. Mira, 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 es que se viene otra vez. Ahora tiene que volver e ir al baño. Y me violas, ¿verdad? Otra vez, ¿ves? Yo creo que la primera vez lo hice así a la primera y no me pilló. Después todas las otras veces que jugas, me pilla. Creo que tengo que irme, nada más abra el de esto. Escóndete, 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 escóndete. ¡Ey! Sí. Ahí dices tú. ¿Dónde estás? ¡Sal que te vea! Sé que estás aquí. Cuanto más tarde te encuentre, peor lo vas a pasar. No es muy grande para tener 8 años, quizás. O 10. Ese mal bicho tiene que estar por aquí. Y aquí. Lo que me sorprende es que no la vea. Porque yo paso por al lado de una mesa y se ve. Y se ve. Además, a la distancia a la que pasa, se ve. ¿Qué estás comiendo? Claro, allí son... Debe ser las 2 y media o las 3, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Ya! Eso. Vale. Es que prácticamente te empuja con la pierna. Y te mete dentro. Lo que yo haría sería cerrarle la puerta. ¿Sabe? 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 Pero sabe, pero... Pero sabe abrirla. Está totalmente. Esta es la sierra, ¿verdad? Sí. ¿De dónde se saca este hombre el hacha? Porque yo no lo he visto. Ah... Ah, mira, vale. Vale, vale. En el original se transformaba en un bicho, ¿verdad? Como una especie de monstruo, ¿no? 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 Esa está. Enerdasa. Enerdasa... Enerdasa... El Umbrella es el 0, el 1, el 3 y... Y el de Rusia. Y los DLC Distorsionan la historia totalmente Bueno Los DLC También Se supone que la hija del alcalde Está muerta Pero en esa está viva Exactamente Ay Ahora donde Sí Yo puedo volver A la comisaría A coger una cosa que se me ha olvidado Por aquí era Sí, que es antes de montarte en el tren Creo, ¿no? No, por aquí no es Por aquí no es No, porque por aquí Ponen la tarjeta Y Por aquí ¿Para ir a la comisaría otra vez? ¿Dices tú? Pero yo quiero ir A la comisaría un momento Quiero ir A la A la segunda planta Donde Donde Estaba la caja fuerte Que no cogí Que era para este arma Ah, espérate Espérate Sí Ah, mira, espérate Ya que estamos aquí Sí, la cogemos Pues gastamos las 13 balas Y ya está Vale ¿Por dónde se va? Y para la comisaría es Por aquí Es serio Pero si tendría que estar aquí ¿No? Ah Ese hombre No descansa A ver Por aquí Por aquí Se sale por la Puerta Esto Esto como se abre Por el otro lado No No, no Vale Por arriba Es por arriba Por arriba Por la izquierda Que más da Está perdido El trofeo Ese no se No lo voy a conseguir Así que da igual A ver Para la jota ¿Es esto? Vale Esa A ver Ya está 26 Vale Ahora Algo más Ah Espérate Vale ah esto es la planta en esta esta muy bien hecho si porque como en el original no que es esto no 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 hay nada de eso a ver que no podemos volver yo creo que ya está todo todo hecho porque no podemos volver a bajar si quieres ver algo hombre tendríamos que tenemos películas para revelar si si no no sabe como ya no puedo conseguir algunos trofeos por 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 aquí en la planta 1 no hay nada no hay nada de eso porque porque está todo cogido luego esto es pólvora esto es pólvora hierba máquina mira munición ¿sabes? esto me interesa munición de magnum a lo mejor deberíamos de coger esto ¿no? tú por vamos y sí en Si, es una metalladora gigante, luego tienes la pistola eléctrica, puede que sea eléctrica. Si, si me interesa coger la munición ígnea, para el laboratorio y los hombres planta. Voy a volver a estúpido aquí. No, no está, aquí ya no aparece más, menos mal. ¿Te imaginas que no aparece? Estará por la biblioteca o por ahí. A ver, a ver. Biblioteca. Mirando arriba, mirando abajo. Venga, 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 venga. ¿Quién es por aquí? Dime, 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 dime. No, 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 no. No, 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 desligue el paso. Aunque aquí no he matado al zombi. A ver, me tengo que meter, ¿verdad? Vente, 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 vente. Vente, vente. Verá, verá, verá. Lo malo es que... A ver, hay algo... No, no, no hay nada. Espera, estaba ahí. Lo... No. Déjalo, está muy bien perdido. Ah, mira, aquí tengo dos indias. Ya está. Ya puedo irme por otro sitio. Por aquí, o por aquí. No, es por aquí. Ah, mira, estas balas de pistola. Se me olvidaron coger. Aquí ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El qué? Déjalo, él es feliz. Vale, ahora, el camino de vuelta es por la tercera planta. Sí, ya hemos cogido lo que interesaba. Hemos cogido... Ah, pues, yo creo que, hombre, las pólvoras, no creo que haga falta mucha pólvora, ¿no? Porque lo que te dan son ácidas. Lo de hierba creo que vamos bien, pero si quieres puedo coger unas cuantas. O sea, por eso digo que como el juego tiene la dificultad dinámica y eso, van a empezar a hacerme hijos uno detrás de otro. Ah, mira. Pues mira, pero supongo que la dificultad subirá para... No, no, no. 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 No, no. Vale, vale, vale Hombre, si son más estúpidos Es más realista, ¿sabes? A ver, mira Vamos a abrir el baúl Dime, 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 dime ¿Pare el olor? No Tampoco Es más o menos para que veas lo que hay en el baúl De acuerdo La pistola La JMB mejorada Pólvora, pólvora, pólvora grande Pólvora de calidad, la blanca Munición de pistola, 50 Munición de subfusil, 50 Que eso es Esta Vale Tenemos también Munición de pistola, granadas ignias Una Granada saciedad 4 Es por el primer auxilio Hierba verde Hierba verde Hierba azul Hierba De las 3 Verde, roja, azul Cuchillo de combate Cuchillo de combate Con barra Desgastada Una granada cegadora Y ya está Algo que coger Algo que soltar Pólvora Pues Me queda Una En la planta En la planta 2 Porque Vale Que es esta Porque luego Está esta hierba Luego está Esta pólvora Luego Ahí está Ah Munición de subfusil Oh Esto me interesa Si, si, si Vale Pues Venga Vamos La llave azul Que llave azul Si Espérate Ah, vale Pues nada Vale Pues vamos Al piso 3 Porque yo me creía Que por aquí Se llegaba A la munición De Magno Vale Tú tienes El platino Verdad Pregunta Estúpida Que te hago Pero bueno Como cual Dime Dime uno Venga Oh Dios mío Vale Sobra por la vida Hola Esperate Me estás diciendo Que yo tengo Un trofeo Un platino Que tú no tienes Hostia Sí Hombre Sí Injustice Ah Sí Ha salido Ha salido Por ahí No puedo ir ¿Verdad? Ah Vale 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 A lo mejor El momento Para Jugarlo Bueno Aunque tú Ya lo cumples Vale Es cuando Se lanza Cuando Justamente Cuando se lanza Olvidar Olvidar La historia Y Centrarte En Vale Esta No, no, no. Por eso sí. Vamos a guardar, ¿no? A ver, vamos a guardar por aquí. ¿Y qué dejo ahora? ¿Con cinco huecos? ¿No? ¿Vinco? ¿No? Claro, todo nuevo Ay, miedo Sí Sí Uff Bien, 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 bien Hombre, claro Sí Sí Vale, ahora No, eran por aquí, ¿verdad? Sí Mira nuestro buen amigo ¿Cómo que nunca me encontré con él? Sí Porque me tiene miedo Hombre, ya te diré yo No, no, por aquí no era Queríamos coger la pólvora blanca Estoy aquí ya, ¿eh? Mira 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 Vale Es irme Sí, es por aquí Sí 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 Vale Sí Vale Vale, pues bajamos un poquito y ya está A ver Ah, aquí nunca hemos entrado Uff No, 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 no ¿Qué dices? Yo no quiero entrar ahí Solo quiero ver dónde está Sí Sí ¿De verdad? Sí A ver No, no, no Algo más Antes de salir No, esta azul Es que es buena Vale, pues Pues nos vamos A ver Inventario Lo hemos visto ahí Brevemente Ya Pólvora, pólvora, pólvora Munición de pistola Dime, dime Voy a intentar Conseguir El trofeo Por Por Vale Por eso Voy a guardar Exactamente Y me llevo Estas dos De pistola Porque Algún tiro fallaré Eso está claro El trofeo El trofeo Creo que sale más Por suerte Que por otra cosa Creo yo Y ahí Es por aquí Y ahora es Por arriba ¿No? Por arriba Por eso No es por arriba Es por abajo ¿No? Sí Sí Sí, verdad La parte de atrás Sí, porque yo creo Que más cosas No nos hace falta Como no queramos Coger más Pólvora O Otra planta más ¿Sabes? Debería llevarme Una planta Por si acaso Tengo estas dos Vale Una con esto No llevo ácidas A ver Ahora sale Mister X ¿Cuál es ¿Cuál es El mejor arma Para correr? Va O sea Venga ¿De dónde sale? Hijo de puta Corre mucho Corre, corre mucho Ese puñetazo Está muy cerquita Por allí Por aquí Suele haber Esmolición O algo ¿Qué tal? El Mister X Ya Me sigue No me coja No me coja No me coja No me coja Bueno, yo puedo volver De eso ¿No? ¿Qué es ese? ¿Verdad? ¿Quién me lo ha quitado? Mira tú Es que no entra Es que no entra Venga, bien, bien, bien Párate el único camino Sí Y se convierte en Laker ¿Verdad? Sí Esto funciona Vaya Sí Increíble O sea ¿Dónde coño sale, tío? ¿Pero de dónde sale? A saltar con tenedor, tío No me lo creo No me lo creo Lo he matado No Le he gastado Una cegadora para nada Pero bueno No sirve nada Yo creo que ¿Qué es? Que salte en el aire, ¿no? Aquí Si, si Totalmente De acuerdo ¿Y salta? Eso cuenta Madre mía Ya está A la primera Ya está Ya está A la Qué Su fusil Si no me lo recuerdo mal Y la verde Esos dos saltan seguro Mira, mira, mira Uno Y dos Venga, oso Hijo de Pues no sé Por dónde irme Por aquí Ah, mira Por aquí, ¿no? Vale Vale Los perros no entran, ¿no? Tiene pinta De que no Aquí Aquí no suele haber nada más ¿No? Venga ya, hombre Salgo y ¿En serio? Venga ya ¿En serio ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuántas me ha quedado? Uf, una Supongo que llegan Supongo que llegan Hombre Si granadas te ha dado No creo que hagan falta ya ¿No? Si hace falta Vale Porque puedo Reiniciar La partida Desde el último punto De control Y Y no haber perdido nada ¿Quieres que lo haga? En Supongo Sí Vale Sí, sí Es que vengo A por esto A por el spray A por las balas Espérate A por la Bueno, la carta del director Bueno, a ver Sobre el ¿Eh? Ah, sí A ver Sobre el incidente cuestión Me alegra informar De que nos hemos Ocupado de ello El 19 de febrero El sujeto de prueba 628 Huyó del laboratorio E irrumpió en las instalaciones 628 Provenía de este grupo De candidatos Y parece que volvió Buscando ayuda El equipo detuvo A 628 Rápidamente Dado que 628 Se estaba Sometiendo a una De las pruebas Clínicas Cabe la posibilidad De que portara El virus consigo Así que nos hemos Desecho de todos Nuestros candidatos Como medida de precaución El equipo de seguridad Llevó a cabo Una rápida eliminación Por lo que quiero Darle las gracias En cuanto a los vecinos Les hemos dicho Que debido Al deteriorado Estado del edificio Hemos movido Temporalmente A los niños A otro orfanato Por su seguridad Sobre el futuro De esta instalación Una vez La hayamos Descontaminado Por completo Tengo intención De conseguir Más candidatos Vale Y ahí había Balas del subfusil 200 Balas del subfusil No Vale Y ahora Ahora El Y estaba Aquí No Aquí no Al entrar Ah mira Aquí Si vale Ya Aquí Ya Ya está Todo hecho No hay nada más Que coger Porque está Todo bien Hemos cogido El spray Por si acaso De Por el ataque De los perros Hemos cogido El mister Hostia puta Vale Mira alien Y aquí No hay mucho Que coger Verdad Entonces Por debajo Este archivo Dice esto El diario De Si está leyendo Esto Llama a la policía El coco Está aquí Comiéndose A todos Muchos cocos Oscuros Aquí Ayuda Ya viene Ayúdame Mamá Ya está Ya está Vale Madre mía El crimen fatal Fatal Madre mía Dan cáncer A ver El El A ver ¿Queda mucho con Claire? Sí, queda mucho para acabar la historia de Claire Es la misma, sí Sí si mira 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 el paera y muerto para proteger a para él para que le nos enfrentará a mister x sí sí ¡Ostras! ¡Vaya abuso! Sí. Vale. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien. ¿Y Sherry? Sherry. Ella está bien. ¿Conoces a Sherry? Vaya demostración de fuerza bruta. ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación. ¿Quién eres? ¿Segler? No previsto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Ane? Dime. ¿Dónde está Willy? ¿Sí? No sé. ¿De quién hablas? De la criatura responsable. Hombre. Si, si. Si se viera mal. Sería algo horrible. Porque tengo la Play 4. Conectada por cable al internet. ¿Sabes? Además, vinieron a cambiar el cable. O sea, el cable. Fibra óptica. ¿Cuánto era? ¿700? ¿600? No sé. Una bravaridad. ¿Sabes? Sí. Eso fue lo que dijo el técnico. Y bueno. Creo, ¿eh? Ahora mismo... Yo sé. Yo sé. Vino el 6 de enero, ¿eh? El 6 de enero. Porque llevábamos varios días sin internet. Y fue porque mi padre tiene... El router está en el escritorio de mi padre. Entonces, lo que hace para hacer espacio es empujar el router contra la pared. Y se cargó el cable. Entonces, por cable no iban las cosas. Pero por wifi sí. ¿Sabes? Entonces, vino el 6 de enero. Y nos cambió y nos puso el mejor cable. Porque hicimos, además... Porque engañamos, además, a la compañía. Porque parece ser que... Parece ser que si... El técnico va para... Para... Para cambiar... Para cambiar no sé qué. Hay que pagar... Tanto al técnico como a la compañía. Entonces, lo que se hizo fue como... Vino en plan calidad de ver. ¿Sabes? De comprobar. Eso a la... Eso a la compañía parece ser que no le cuesta. Es solo al técnico. Creo, ¿vale? No me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho porque, como te digo, fue el 6 de enero. Me han pasado muchísimas cosas desde entonces. Entonces, pues eso. A ver. Informes sobre G. Y son millones de vainas. A ver. La prueba clínica sobre el virus G entrará en su fase final muy pronto. Antes de que nazca G, la nueva criatura que superará a los humanos, permitidme predecir algo sobre su biología y sus funciones. La inteligencia del sujeto se reducirá inmediatamente, perdiendo las habilidades lingüísticas en cuestión de días. Finalmente, perderá la capacidad de razonar y su humanidad G será una criatura de puro instinto, movida solo por la necesidad de sobrevivir y reproducirse. Habilidades físicas. Debido a su inusualmente rápida división celular, evolución se adaptará a cualquier entorno. Además, gracias a su increíble capacidad curativa, mediante regeneración será muy difícil acabar con él por completo, con cualquier arma de fuego convencional. Comportamiento al productivo. La característica más destacable de G será su fuerte deseo de reproducirse. Claro que sí, como a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo lo que quiere es reproducirse. En fin. Buscará instintivamente humanas con un ADN similar al suyo e implantará un embrión en ellos. Pero las posibilidades de éxito son pocas y si el ADN no es suficientemente cercano, nacerá una criatura G subdesarrollada en su lugar. Supongo que los únicos individuos actos serán los hijos biológicos del sujeto. ¿Y por qué no un hermano gemelo? Ahí, ahí, ahí. Vale. ¿Algo más que dejar? La de su fusil, ¿no? ¿Qué más, no? Yo aquí... Aquí dices tú, ¿no? Pero yo... Ah, ya, 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 ya. Vale, son tres. Vale, ¿algo más que coger? Yo te dejo aquí... Ah, en el inventario, vale. No en el baúl. A ver, hay que ver las dos granadas de mano. ¿Dónde está la granada de mano? Ah, vale, ahí está. Ya tengo tres. Vale. Ah, muy bien. Claro que sí, vale. Vale. La insignia. Vale. Vale. Entonces, vamos con dos mezclas de hierba, todas. Granadas, la SL-60, 60 balas de pistola, 10 incendiaria más la que hay y la metralleta con 44 más, ¿no? Y tres granadas. ¿Hay seis espacios libres? Lo que sea, puedes mirarlo en el directo, ¿sabes? Vale. Vale. Vale, entonces dejo cosas, ¿verdad? Dejo... ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Vale. Cinco. Vale. Ya está. Voy a guardar antes de... Por cierto... Un momentito, ¿vale? Vale. Vale, nada, ya está. Ya está, ya está. Ya se está. Ya está. Quería ver una cosa. Esta sala es muy grande. Ah, mira, tú dices las 30 de aquí, dices tú, ¿no? No. Ah, claro. 30, vale. Ya hay 30. 30. 30. O sea, si me tiro, ya da igual, ¿sabes? Iba a decir, si me tiro, no puedo subir. Deja de quitar. A mí no me... A mí no me... ¿El cocodrilo era aquí? O no, era solo con lío, ¿verdad? Vale. Esta... De la planta paso ahora mismo. ¿No? No, no puedo pasar de la planta. Yo he visto... No sé. No, dime... Dime tú, dime, dime. Dime, dime. Vale. A ver. Ahora derecho. Por aquí. A ver. Derecho. A ver. A ver. Por aquí. A ver. Por aquí. Aquí la veo, vale. Uh, muchas cosas ya en el inventario, ¿no? Me venía bien jugar para cargar el mando, ¿sabes? Llevaba como... Varios meses sin... O sea... Varios días jugando, pero sin cargar el mando. ¿Cómo te ha pasado a ti? A ver. Para arriba. A ver. A ver, espérate. Montarse. Dime que te has muerto. Vale. Redado zombie. Conseguido. Esto era de una publicidad que se consigue. Exactamente. Aquí ya no hay nada más. Aquí sería un buen sitio para esconder algo. En la incendiaria. Y venga. Ah, el papel, el papel. Correo a la sede de Umbrella. Vale, cortito. Director Owens. No dejan de sonar las alarmas por todo NES. No sé lo que será. No sé qué está pasando. Ah, el laboratorio se llamaba NES. Vale, interesante. No sé qué está pasando, pero se oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección. Estamos atrapados. Envía ayuda de inmediato. Director Owens. La situación es extrema. NES ha sido contaminada con el virus. Es increíble. El sistema de seguridad no es activo. ¿Es cosa del exterior? No se me ocurre quién más podría hacer. ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto. Yo no dejo de toser. ¿Por qué no me contesta? Director Owens. Tú. Has sido tú. Exactamente. Muerto. Esta parte la odio porque es la ficha de ajedrez. El pool ese asqueroso. Que tienes que poner la reina. Tienes que quitarla. Vamos. No puedo yo. Yo no puedo. ¿Por qué no te quedaste en casa? Sabas a salvo. ¿Eh? ¿Seri? Tenía miedo. Había monstruos por todas partes y... Pues haber llamado a la policía. Dime. ¿Qué es lo que te enseñamos? Llamé pero no vino nadie y no contestabas al teléfono así que... ¿En serio lo han cambiado? Sí. Aguanta, Sherry. Ya llegó.